Hola a todos, mi nombre es Valeria González Uribe del grado 5º B y hoy vamos a probar la llamada Object Viewer, pero antes les voy a dar estos dos pasos antes de comenzar a probarla. Primer paso, tenemos que imprimir este cubo llamado Merger Hypercube y también tenemos que armarlo. Segundo paso, tenemos que buscarla y también tenemos que instalarla. Luego de que la abres en sala, miren cuantas categorías hay, hay muchísimas para jugar y para probar. Vamos a comenzar viendo la monadiza de Leonardo da Vinci. Miren la monadiza de Leonardo da Vinci, la tenemos en 3D y la podemos agrandar, achicar y girar. ¿Recuerdan que yo les dije que teníamos que armar cubo? Pues miren, yo ya los tengo acá listos para jugar. Tengo que cambiar la opción de 3D al cubo. Y con el cubo vamos a ver la magia de la realidad aumentada. ¿Ven cómo se ve bien de chévere? Vamos a ver más objetos. Vamos a ver a nuestro planeta Tierra. Vamos a ver esta tienda de donas. Para finalizar, vamos a cambiar la opción de cubo a mundo para seguir viendo la realidad aumentada. En la opción mundo, estallamos el piso y tocamos la pantalla. Cuando ya esté en el piso, lo podemos mirar en la realidad aumentada. Bueno chicos, eso era lo que les quería mostrar con el cubo merche y con el regal aumentada. Muchas gracias. 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 Gracias.